Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra que hice el día de hoy en CVS. Hice la oferta de Skull Compra 20 recibe $5 en bonos y están a $6.99 cada uno para los rollos de papel del baño. Agarré los 3 por $20.97. Les di 3 cupones de $0.75 de Coupons.com. Pagué de mi bolsillo $18.72 y me regresaron los $5 en bonos, haciendo mi precio final $13.72 por los 3 paquetes. O cada uno $4.57 que es un excelente precio para un paquete de 18 rollos. También hice la oferta de las pastas de Crest. Agarré las 3D White. Esta semana he comprado, recibe $3 en bonos y cada uno está a $2.99. Por las dos fueron $5.98. Tenía un cupón de $1 en la cuenta de CVS. Más aparte un cupón de $1 que creo que fue de la semana del 9 de septiembre. Así que por los dos pagué $3.98 de mi bolsillo. Me regresaron los $3 en bonos, haciendo mi precio final $0.98 por las dos o $0.49 cada uno, que es un buen precio para Crest. También hice los productos de Gliss. Estar a $2.99 van a recibir $3 en bonos. Y recibimos cupones de $3 de descuento con la compra de dos en el periódico del día de hoy. Yo no iba a pagar unos $50 por cada uno, pero recibí un cupón de CVS de $2 de descuento con la compra de dos. Más aparte alcancé a imprimir los cupones de $2 de coupons.com. So, por los dos fueron $9, menos dos cupones de $2 de coupons.com. El cupón ya no está disponible. Menos el cupón de $2 de CVS. Pagué de mi bolsillo $3. Más aparte recibí $3 en bonos, haciéndolos completamente gratis. Más aparte califica para el Club de Belleza que vienen siendo $0.90 extra. Recuerden que para el Club de Belleza viene siendo el 10% porque por cada $30 que compren van a recibir $3 en bonos extra. Y como esto es un $9 por 10% que viene siendo el porcentaje que calculan, es un $0.90. O yo me gusta saber más o menos cuánto voy a recibir del Club de Belleza porque cuando mi prima es el bono de $3, yo sé que por el Gliss fueron $0.90. Igualmente que el Meloni, hice la oferta de los lipsticks de Meloni. Esta semana compra 10, recibe $7 en bonos y recibe un cupón de CVS. Compra $12 en cosméticos, ahorrate $2. Meloni nunca va a tener cupones. Es un producto fabricado en Los Ángeles. Pero me encantan mucho sus cosméticos. Entonces, quise aprovechar esta oferta y voy a que es un bono muy alto a comparación de otras semanas. Los lipsticks están a $6.29. Por los dos fueron $12.58. Les di el cupón de $2.00 de CVS. Pagué de mi bolsillo $10.58. Y me regresaron los $7.00 en bonos haciendo mi precio final $3.58 por los dos. Más aparte califica para el Club de Belleza que va siendo $1.26 por haber comprado esto. Así que obviamente me va a salir a menos de $1.50 cada uno. Que es excelente el precio para un producto que no va a haber cupones. Solamente es cuando lo pongan en especial ya sea en CVS o en su página de internet. Así que por estas compras ya se va a ir acumulando más dinero hacia mi promoción de Club de Belleza. Y lo último que pueden hacer es la botella de Purcell. Esta semana están a $4.94. Solamente tenemos los cupones de $2.00 del día de hoy. Y también están disponibles en coupons.com y en el replan.com. Así que van a pagar $2.94 de su bolsillo. Más aparte hay un reembolso en Saving Star de $2.00 que salió el día de hoy. Así que pueden obtener una botella por $0.94. Y bueno eso es todo para el video de CVS. Espero que tengan una bonita semana y los miro en el próximo video. Adiós.